¡Hola! Oigan, de verdad estoy demasiado emocionada porque como pueden ver en el título del video ¡Nos vamos a Colombia! La misión estuvo complicada porque solamente me puedo llevar una maleta pequeña Aquí hay como 12 kilos y este bolso Y bueno, este es un bolso de Fran El vuelo sale como a las 12 de la noche, ahorita mismo son las 7 y media creo Daniela me viene a buscar, también llamé Dani Este viaje es muy especial para mí porque es la primera vez que nos invitan a unos premios Así que estoy muy feliz y emocionada por mostrarles todo lo que se viene en este viaje Además que vamos a hacer demasiadas cosas, así que bueno, va a estar bueno, va a estar bueno Aquí está mi familia que me vino a despedir y me están haciendo unos waffles ¡Qué rico! ¡Saluda! Le traje eso, es un waffle ¿En serio? A ver mami, está rico Es un waffle de pequeño ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tu deseo sea cumplido Cha 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 Venga pa' acá Pa' Ya llegamos al aeropuerto Oigan, les quiero decir que el aeropuerto de Chile es uno de los mejores aeropuertos Bueno, el aeropuerto de Santiago es uno de los mejores aeropuertos en el que he estado Y el de Panamá también Muy lindo, de verdad Estamos buscando para dejar las maletas, pasar por migración y todo Pero no conseguimos donde hacer... Ah, ya creo que lo conseguimos Vean ese perrito tan lindo Hola, ¿puedo...? ¿Lo puedo grabar? ¿Lo puedo grabar? Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Te puedo tocar? ¡Ay! Creo que eso fue uno Ahora nos vamos a tomar un Starbucks Pedimos un Starbucks y pagué el más pequeño que este Y me dieron este Así que creo que le gusté al chico del Starbucks Gracias chicos del Starbucks Si estás viendo esto, gracias El embarazo de Zamorra La que anda bailando sola Que gusta mami Bella Ella sabe que está buena Solo lo del TikTok me lo sé Pero, ¿a dónde vamos a ir hoy, Jimmy? Hoy vamos a ir a Medellín ¿Es en serio? Sí, es en serio Estoy tan emocionado Estoy súper excitada Qué linda, preciosa, hermosa Que yo amo mucho Chequichita Mi compañera Aquí Juan de solitario Muy solitario que soy Yo creo que voy a ver esta Atman Porque no la he visto Es una de las únicas de Marvel que no he visto Vea, nos trajeron la cena Pedí pasta Tiene queso, pesto Y otras cosas que no recuerdo Piencito y uno No puedo dormir nada Compré estas papas Y en el vuelo se llenaron de aire ¿Saben por qué pasa esto? Con esta cara Finalmente estamos corriendo Porque vamos a perder el vuelo Tenemos como cuatro minutos para llegar Amigos, no perdimos el vuelo De hecho, tenemos tiempo como De sentarnos y esperar un rato Así que, bien Ya llegamos a Medellín Voy a demandar a la Estamos muy cansadas Queremos solo dormir ¿Qué cursos? ¿Qué les invitó? Basta de ser espectador Ya llegamos a la casa Vea Qué lindo Qué lindo acá Qué rico Nos hicieron arepita Tengo la mejor manager del mundo Arepita Les voy a hacer un tour Esta es como la entrada principal Ahí está Daniela Que no me dejen Baja Ahora vas a salir Vea en el vlog Lo reafirmaste La cocina Este es mi manager Bella Magle Marcelo Bueno, vean la cocina Está muy bonita Hay unas escaleras acá Y me encanta que la casa Tiene demasiados espejos Aquí está mi princesita Hermosa Preciosa Bueno, siguen subiendo Está muy lindo Y vean Acá Está el cuarto de Lina Acá está nuestra pieza Acá está nuestra pieza Nosotras vamos a dormir allá Yo también Yo también Subimos Esta es nuestra cama Está muy lindo Acá hay más piezas De nuevo yo Y eso, y ya Se robó este ventilador ¿Me dan cuenta que estaba ahí? Bueno, esta transformación Significa que dormí Una hora y media y pude Descansar, igual estoy súper cansada Y según yo el maquillaje me quedó horrible Pero bueno, es lo que hay Ahora vamos a ir al mall, ojalá a comer Porque me estoy muriendo de hambre Y luego vamos a ir al bowling Me encanta porque estamos grabando aquí Lo mismo, literal, estamos haciendo Todo el mismo vlog, y ella me acuerda de grabar Porque a mí se me olvida ¡Qué bonito! Me compré una lencería Un topcito Está bien bonito, luego se lo van a ver puesto Pasó un carro y me mojó entera ¿Qué? Es insultante e inaceptable Ay, no, qué rabia ¿Tú crees que eso se quite? Y lo ponemos en contexto Tengo una cara de muerta increíble Básicamente Me estoy pegando full a la cámara Básicamente Dimos mil vueltas Para conseguir un lugar donde comer Y ya estamos acá Ya todos pedimos Así que estamos esperando Que no llegue la comida Porque tenemos demasiado hambre Tenía tanta hambre Que no les mostré lo que comí Yo pedí una hamburguesa Y Frank pidió esta pasta Entonces mira y invita a beber Porque Porque sí Y la quitó Es que está muy rica esta pasta Me gustó el restaurante Se llama Gata Si vienen a Provenza Recomendado Y un mojito, obvio Oigan, yo no he aparecido por acá Porque ayer me dormí Fui a cenar Y luego llegué solamente a dormir Y hoy amanecí súper temprano Me levanté a las 7 de la mañana Porque vine a grabar unos TikToks Con una amiga que quería conocer Hace mucho tiempo Que está acá en Medellín Justamente nos encontramos acá Así que bueno Eso es lo que vamos a estar haciendo Grabando Les voy a dejar como Un clip que hice de la grabación Y eso Desde ha salido la grabación Ahora estoy en el mall Porque vine a buscar a Fran Acá en el mall Que se estaba comprando unas cosas Así que eso Tengo demasiada hambre Yo creo que me voy a comprar Un macrona o algo Porque O una ensalada Porque aquí somos fitness, bebé No sé Les juro que Me quiero bañar Tengo demasiado calor Lo único que quiero es bañarme Me voy a quitarme el maquillaje Lavarme el pelo Pasarme un cepillo Una piedra por la cara Ah, no, mentira O sea, quizás sí, pero Me pedí una limonada Porque tenía demasiada sed Está buena No había aparecido en todo el día Porque estoy demasiado estresada En realidad tengo Demasiadas cosas que hacer Y no tenía outfit Porque mañana tengo un evento Entonces, bueno Estoy midiéndome cosas Todavía no sé qué me voy a poner Esta falda me gusta Porque vean cómo es Es muy linda Creo que me voy a llevar esta Pero esta tiene una abertura acá Que de verdad me encanta No sé No sé qué voy a hacer Pero bueno Por eso no grabé tanto El día de hoy Porque siento que Siento que todo lo que hice hoy Fue buscar ropa Llorar Entrar en crisis Comer Y ya Ya hicimos nuestras compras del día ¿Vamos a hacer un boxing? No No quería hacer un boxing Porque dice que después Quemamos la ropa Pero yo les voy a hacer Un boxing escondida Se los prometo Es que nos duelen los pies Tenía un pantalón negro Y me lo quité Me quedé con un short Yo en lo personal Soy de comprar ropa online Me gusta comprar ropa en shame Fashion Nova Nada que yo tenga que salir Estamos en Prodenza Y en Real Mira, mira, mira Hormiga, córganla acá Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hermano del Mati tiene hormigas Hormigas Son hormigas ¿Qué hace? Prueba una Prueba una Prueba una No 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 Dale 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 Nos pedimos unas noches para limitar a mí Y ahí está lo que hicieramos Bueno, ya llegamos a la casa Con el ventilador acá porque hace demasiado calor Voy a dormir y nos vemos mañana Porque el día de mañana va a estar muy emocionante Así que, chao Buenos días Aquí amanecimos, horribles las dos Pero con la mejor actitud Hoy tenemos un evento muy importante Y nos tenemos que empezar a arreglar y cambiar esta cara de destrucción Aquí tenemos el outfit Bueno, estuve grabando el inicio de unas transiciones Que se las voy a dejar acá La vieron Y ahora voy a desayunar Me están haciendo desayuno El mejor pan de la vida que te vas a comer Obvio, sí Y el mejor huevito El mejor huevo El mejor huevo Vijo la lesbiana Qué rico Me planché el cabello lo mejor que pude Igual ahorita les muestro mejores Y ahora me voy a maquillar ¡Guau! ¿No tienes filtro? ¿No? Qué increíble Estamos listos Vean mi outfit Ya se los voy a mostrar mejor Aquí estamos Esperando para irnos Y bueno, así quedó el maquillaje Yo me quería hacer algo sencillo Algo sencillo Según yo es sencillo ¡Qué hermosa! Ya vamos en camino Y... ¿Estás emocionada? Demasiado Los actualiz... Actualización Nos vinimos a la casa Porque la rueda de prensa Fue un fracaso total No, no fue un fracaso total Pero no teníamos que estar ahí Como que... Hubo una confusión Con la invitación No sé qué Y bueno Fuimos Y no teníamos que estar ahí Entonces dijimos No perdamos el tiempo Y nos regresamos todos Ahora vamos a pedir unas arepas Porque tenemos un hambre O por lo menos yo tengo un hambre Que no entiendo Si yo almorcé Yo desayuné Y tengo mucha hambre todavía Gente, este outfit No lo voy a desperdiciar Que en la noche Vamos a salir A supuestamente un evento Una fiesta Una cosa Así que... Ay, yo así Metiendo puro la mano Tenemos arepitas Y como hace calor Nos sentamos Acá Acá en el balcón Porque de verdad Está haciendo de más Perdón Es que me retó la frase De verdad Está haciendo de más De más calor Entonces Nos venimos a Comer por acá Ay, creo que... Bueno, ahora sí Esta vez Esperemos que Sí podamos entrar al evento Ay, no he grabado Y bueno Les voy mostrando Vean Les quiero contar Que con esta niña Hoy 14 Hoy estoy grabando esto El 14 de... ¿Qué mes estamos? Junio Ah Estoy grabando esto El 14 de junio Y con esta niña y yo Estamos cumpliendo Un año Y seis meses Juntas Y no nos acordamos No, estábamos muy cansadas Para pensar Estábamos muy Sí, muy cansadas Y ocupadas O sea, como muy ocupadas Y no nos acordamos de eso Pero Feliz cumple mes Amorcito Te amo Llegamos al lugar Esto Bueno, ya llegamos Me traté de quitar el maquillaje Pero No me lo quité bien Y ahora vamos a dormir Porque son las 3 de la mañana Y me tengo que levantar A las 9 y media 9 Porque tengo que ir a arreglarme El cabello Para la premiación de mañana Así que bueno Nos vemos mañana Chao No me lo quité bien 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 El día de hoy Están brillando Espectaculares Con sus outfits Me encantan Y tú Te ves espectacular Todo igual Y bueno Estamos match Ay, me encanta Estamos haciendo match Me encanta Me encanta Tu cabello Look todo Gracias Las mujeres colombianas Son espectaculares Bueno Vamos a presentar La categoría Colocografía De TikTok Estoy muy feliz De Hablar sobre esta categoría Porque yo soy baila La de adelante Oigan Vine al baño Y hay un teléfono ahí Y con móvil Y me asusté Porque obvio Me daba miedo Que me viera O algo No sé Supongo que alguien Lo dejó ahí Y se lo Ay no sé Qué miedo Ahora vamos a comer Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre ¿Tienes hambre? Me muero de hambre Acabamos de llegar Estoy muerta Tengo mucho sueño Hola bebés Oigan Yo no he aparecido más Pero estamos acá En la Comuna 13 Y estoy demasiado feliz De estar acá Porque siempre había querido venir Estamos en grupo Y bueno Vamos a comer primero Porque Tenemos demasiada hambre Frank ni siquiera desayunó Yo no he comido una arepita Pero Tengo mucha hambre ya Son como las 3 de la tarde Y bueno Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Igual Luego en la noche Creo que vamos a salir Y les voy a estar demostrando Un poco de De la Comuna 13 Y lo que pueda grabar Ustedes vean Yo me pedí esto Papas Ensalada Una arepita con queso Y pollo Está Bueno Se ve que está rico Allá en Madrid Se pidió una picholada Que está muy bonita Está riquísimo Y se pidió una sopita Y se pidió una sopita Y se pidió una sopita Que se pidió una sopita Que se pidió una sopita De la sentencia Que se pidió una sopita ¡Gracias!